Jesse, y esta batalla en contra de los mandatos que obligan a los policías a vacunarse ocurre a pesar de que el coronavirus es la causa número uno de muerte entre los uniformados, según cifras oficiales. El mandato en algunos estados que obliga a que los empleados públicos se vacunen tiene furiosos a miles de policías que se rehúsan a vacunarse. En el estado de Washington, donde los empleados del gobierno tienen que estar completamente vacunados o corren el riesgo de perder sus empleos, un policía estatal se hizo viral al preferir renunciar a su trabajo atacando vulgarmente al gobernador. El coronavirus es la causa número uno de muerte entre los policías. Sin embargo, en Chicago, una ciudad plagada por la violencia de las armas de fuego en las calles, el jefe del sindicato más grande de policías está en contra del mandato de vacunación. Apoyando a miles de policías a que no vayan a trabajar para manifestarse en contra de la ordenanza que los obliga a vacunarse, diciéndoles a los uniformados que resistan a pesar de una orden judicial que le prohíbe decirle a los oficiales que no cumplan con el mandato de la ciudad. La alcaldesa de Chicago asegura que los que hacen cumplir la ley no están por encima de ella. Esta guerra por el mandato a vacunarse ha desencadenado un sinnúmero de demandas y acciones legales. Cuando ustedes necesitaron a alguien para salir y trabajar con la cosa, estaba más malo. Estos oficiales, todos ellos salieron en este tiempo con el mismo peligro. Necesitamos buscar otra manera, no solamente decirles que tienen una acción. Tienen que sacar vacunaciones o pedir su trabajo. Para este líder de policías latinos, los gobiernos locales deben de darle opciones a los uniformados. Sin embargo, no deja de sorprender que muchos prefieren renunciar, como en Massachusetts, donde el sindicato estima que unos 150 policías estatales han renunciado antes de que entre en efecto, hoy lunes, el mandato de vacunación. No lo podemos tirar a la calle. Esas son decisiones personales. Y aquí en Nueva York, los policías no vacunados deben de someterse a una prueba semanalmente. Sin embargo, el alcalde Bill de Blasio aún no ha descartado imponer un mandato como estos. Regreso contigo al estudio. Gracias, Diego. Vamos a estar muy pendientes. Y en los aeropuertos también hay problemas. Fíjese que los empleados de la agencia de seguridad en el transporte, TSA, tienen un solo mes para reportar su estatus de vacunación. En el 40% de ellos han dicho que no lo han hecho. Miles de pilotos tampoco se han vacunado. Gracias. 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 Gracias.